Música Estamos viendo las imágenes de parte de la candidatura de Gurutsa Guinagalde a la presidencia del Club Deportivo Vida Soa en las instalaciones de Fico Barracha de On, buenas tardes. Gurutsa Guinagalde presentó ayer su candidatura a la presidencia del Club Deportivo Vida Soa Irún. La Asamblea General Extraordinaria del próximo sábado con motivo del partido frente a Granollers tiene que abrir la puerta al nuevo presidente de la entidad. Puede ser otro, en el caso de que haya jornada electoral, puede ser otro, evidentemente si hay otra candidatura, puede ser Gurutsa Guinagalde en un proceso de continuidad. Estamos viendo las imágenes de algunos de los asistentes al acto y fue un modelo diferente, una entrevista que realizó Iñaki de Mújica a Gurutsa Guinagalde. Iñaki de Mújica conoce muy bien a Gurutsa Guinagalde y Gurutsa Guinagalde conoce muy bien a Iñaki de Mújica. Sí trató de azuzar un poquito, sobre todo en las relaciones entre hermanos, porque el director deportivo de este Vida Soa, Irún, es el todavía jugador Julenaginagalde y el año que viene tendrá que asumir nuevas responsabilidades en un principio. Digo, no en principio, pero si sale la candidatura de Gurutsa, no vamos a mediarla a perdir. Es decir, hay una candidatura y la otra no está todavía presentada. No se sabe si va a presentar. Veremos qué es lo que sucede. Una persona acudió al club para recoger la documentación precedente y en este sentido no hay cuestión. Un matiz, al reglamento electoral no le gusta a nadie. Los estatutos de 2013 están en vigor y con arreglo a la ley del deporte tienen que adaptarse. Bueno, pues es un proceso que tiene una carencia y se realizará, pero el reglamento electoral es un reglamento electoral. En este caso, el procedimiento no gusta a nadie y esto, dicho sea de caso, ir por delante. Les voy a recordar algunos de los aspectos. Por ejemplo, en ese grupo de trabajo, en esa junta directiva, están Gorkabamba, José Mizamora, Javier Núñez, Yuna Aramburu, Íñigo Mangas y Ángela Rodríguez. Y en el grupo de trabajo de colaboración, Jordana Arreche con David Rincón, Nayara Martín, Gema González, David Eraso, Miquel Castro y Maite Varela. Esta es la referencia, un acto que tuvo lugar ayer en las instalaciones de FICOVA. Vamos a escuchar lo sustancial, lo que planteó Gurú Zaginagalde. Quiere todo eso de la ilusión y del buen hacer y del trabajo y todo eso está muy bien. Pero aquí, ayer ya se habló claro, muy claro, que el Vidasoa Irún necesita instalaciones, tanto para su primer equipo de élito y necesita instalaciones para trabajar la base, la cantera. Son las dos reivindicaciones centrales. En lo que ha pasado, no pudo entrar un sponsor a 250.000 euros por temporada, había para tres años, como consecuencia de la pandemia. Y ahora, seguramente hay algún proceso abierto para tener también patrocinadores que refuercen la dinámica económica de la entidad. Bueno, pues vamos a escuchar lo sustancial de la explicación de Gurú Zaginagalde en FICOVA anoche. Positiva, presencia de bastante gente, lo cual es importante para que demuestra que hay interés por el Vidasoa. Y la verdad es que, bueno, pues balance positivo de estos cuatro años, un balance con agradecimiento incluido por la gente que ha estado durante estos cuatro años, con mucha ilusión de poder ayudar otros cuatro años al club, al crecimiento del club, al asentamiento, incluso pues en dar un saltito más con esta posibilidad que se nos abre con el profesionalismo. Y, bueno, pues la verdad es que muy contento, todo en positivo, buen ambiente. Bueno, la verdad es que no puedo estar más contento. Yo creo que el mayor conejo que podemos tener en la chistera es que tenemos un grupo de trabajo extraordinario, con una junta directiva muy preparada, que va a hacer que el Vidasoa crezca. Y creo que no hay mayor conejo o mejor conejo en la chistera que ganas ilusión. Gente muy preparada, que está ilusionada con ayudar al Vidasoa a crecer, con lo cual cualquier otra noticia yo creo que se diluiría con eso. Está más cerca que hace unos meses, pero todavía tiene que madurar. Creo que todas las instituciones son conocedoras de la necesidad del Vidasoa, de las necesidades que tenemos. Estamos limitados en cuanto a espectadores, respecto a otros pabellones, estamos limitados en cuanto a instalaciones deportivas para la cantera, respecto a otros. Siempre hablamos de ligas francesas, de ligas alemanas, respecto a Barcelona, Granuliers, León, Ademar. Todos ellos tienen mejores y más instalaciones que nosotros y nos estamos viendo limitados, evidentemente. Pero bueno, yo confío en las instituciones, ya se están dando pasos, pasos importantes al respecto y soy optimista de que el futuro. El Vidasoa es un equipo, la verdad es que, importante para las instituciones, tanto a nivel local como a nivel de territorio. Pero por la historia, por el presente, por todo lo que transmite, todos los valores que transmite como club, la afición, creo que el Vidasoa es respetado, evidentemente. Nuestras necesidades van a un ritmo y la velocidad de las instituciones muchas veces, en contra de su voluntad también, es más lenta de la que a ellos mismos les gustaría. Entonces ahí sí que es verdad que a nosotros siempre nos parece que van un poquito más lento de lo que quizá pudiésemos necesitar nosotros, pero sí que lo que siempre transmiten es siempre una valoración muy, muy positiva de lo que es Vidasoa, de lo que transmite el Vidasoa y de lo que para ellos significa. Bueno, valorazio oso positiva es. Denik eta ben, jende askurrildu da, horreik esanaitu da Vidasoa ilusnatzen duela, eta bizirik dagoela, eta ugotxu, bazkidegua. Eta, bueno, ba, alde bat etikan, ba, pasadiren lau urteago, etako, ba, eskerrona, eta lanona ere, ba, bueno, ba, biskabata zalduz, nik uste dut, denen naotan dagoela, ba, lortu duguna. Eta, ba, ilusioz ere, ba, etorkizunari begira, eta, bueno, proiektu, nik uste dut, polita dagoela aurretikan, kluba momentu garantzitzu batean dago, hain profesionalismara, ba, paso, haortan baitaude, eta, bueno, nik uste dut, ba, lantaldeo oso oso polita sortatu dugula, ba, idoso ilaguntzeko intentzioz, eta, ahi, esan, ba, gogotxo delusioz. Bueno, harri dagoela urteagoetan egindako lanak, ba, momentu honean hartzen zen gaituela, ba, pa, usuriematera kor duan, ez? Ba, oindela, urte batzokagian, ba, okertxeago gendan, klubezala, ba, no, bueno, hornearria jarri ditugu azkeneko lagurteagoetan, ba, datorren erronka honi, ba, aurre egiteko, ez? Zen tzu hortan, ba, erronkago horra da, ba, dakigu beste taldeek ere, ba, aurrera pausu bat emango dutela, eta, bida zoak, estu atzera geratu nahi, eta, hortarako lan egingo dugu, ez? Ekonomikokia hazi barko da, sozialkiere hazi barko da, deportibokia hazi barko da, eta, bueno, horrokorrean dennean hazi barko da, ba, erronka horreia horrean egiteko, eta, hortarako presa hode, ilusioz eta gogotxo. Bueno, pues esa es la kuestión, ahora tenemos que cambiar de asunto, pero aquí lo que está claro es que si no hay una infraestructura adecuada para los intereses del Bidasoa Irún y otras también para trabajar la cantera, el proyecto no va a avanzar. Y aquí todo depende de todo el mundo. Primero de lo que quiera el Bidasoa, pero también de lo que quiera el conjunto de la sociedad y también de lo que quieran las instituciones. Me da la sensación que las instituciones se van a implicar, me da la sensación, os da la sensación a muchos, pero bueno, es harina a otro costal. Como Santo Tomás, ver para creer. En cualquier caso, asistan a las cosas, el próximo sábado la Asamblea General Extraordinaria en Arratalicu, tres y media de primera como que daría cuatro, menos cuarto de la segunda, y mañana a León, pero de León hablaremos también mañana con Jacobo Coetara. Ahora cambiamos de asunto, hablamos de atletismo, tenemos dos invitados importantes. Hoy vamos a recibir a Sara Villasante, de un lado, y a Ivonne Muñoz. Sara Villasante, hace ya unas cuantas jornadas que queríamos charlar con ella, había ganado la Chingudi Correca y estaba en una primera línea muy interesante. Y yo hablé con un entrenador que no es el suyo y me dijo, atentos a Sara Villasante que va como un tiro este año. Automáticamente nos pusimos en contacto con Ivonne Muñoz, que es su entrenador, y bueno, pues tampoco nos confirmó esos extremos de Navarra, pero sí nos situaba el planteamiento de Sara Villasante de su transformación en un atleta de unas características a otras características, por mucho que sea un hobby en estos momentos, pero no es fácil que un atleta de 400, tanto en vallas como 400 en vallas, pues pueda realizar una transformación hacia el medio fondo o al fondo. Eso no es nada fácil. Con lo cual vamos a presentar a Sara Villasante. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Yvonne Muñoz, que es su entrenador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Yvonne Muñoz, y bueno, a veces es complejo, pero bueno, es también gerente del Lipuzgado Básquet. Yo quería preguntar antes qué tal te va en esas funciones de gestión en baloncesto de alto nivel. Pues bien, ahora dentro del poquito cumpleaños y medio, esta segunda temporada pues con más visibilidad, más criterio, y la verdad que, bueno, me encuentro cada vez más a gusto, rodeado de un buen equipo, y cada vez, yo creo que van saliendo mejor las cosas, y estamos en ese camino, que todavía lo estamos recorriendo, a estar en situaciones mejores, pero bien, haciendo cosas ya novedosas y diferentes este año. Bueno, no es fácil, supongo que entenderlo. A Ivonne Muñoz lo hemos tenido siempre en esta casa y al Marcos, siempre hablando de atletismo, entrenando, gestionando, no es fácil, aunque esté entrenando también en otra casa, pero también sigue compartiendo sus valores atléticos, pues que también fue uno de los impulsores de la sección de ajedrez del Virasoa Atlético Taldea, pero bueno, es harina de propostal, últimamente lo hemos visto en la gran fiesta del Virasoa Atlético Taldea en Ficova, donde recogimos las impresiones de muchísimos de los protagonistas que desempeñan su papel en torno a este club y en este club, en esa gran gala del atletismo, y allí también surgieron voces relativas al futuro de Chemperenea, porque lo dijo el alcalde, y a otras situaciones propias de la salida de Playa Andi, que eso es una infraestructura que importa en estos momentos al VAT, pero al VAT también le importan otras cuestiones, por ejemplo, el cross de apertura, 20 de noviembre, el cross de apertura, el histórico cross de apertura, que también llega a la fundación del VAT y del atletismo de alto nivel, con los 50 años que recorrábamos con unas imágenes el otro día, estaban sus maricuñados y Joseba Sarri, que se encargaron de, evidentemente, ponernos al día de todo eso. Pues muchas cuestiones para hablar, y antes que nada, en relación a Sara Villasante, ese entrenador que me dijo eso tenía razón, pero yo tenía alguna duda, pues Ivonne no me ha dicho nada de eso, pues tenía razón ese entrenador, que Sara Villasante estaba en un proceso de transformación muy interesante, que esa victoria era trascendente en la de la Chimudi y con otros objetivos. Bueno, ella se inició en otros campos en el atletismo, de joven, hacia velocidad prolongada, y la combinaba con vallas, con el cuatro vallas, le iba muy bien, y luego, bueno, pues cuando acaba un poco su etapa deportiva, se va a estudiar, se va afuera a trabajar, a Londres, y luego a su vuelta, pues ya no retoma en esas pruebas, sino que empieza a hacer más carreras de ruta, fondo, bueno, hizo medio fondo y se ha subido ya a lo que es en ruta, a hacer carreras más largas, pero todavía sigue siendo activa de medio fondo en pista, que no ha dicho su última palabra. No voy a ocultar, no voy a ocultar que Sara Villasante es donostiarra, y es donostiarra en el dirazo atlético tal de a, ¿por qué, Sara? Pues, bueno, para los de Donosti soy de Irún, y para los de Irún soy la de Donosti. Tú eres donostiarra. Pero nacida en Donosti. Sí, ¿y por qué el VAT? Pues desde pequeña íbamos de concentraciones con la Federación Gipuzcoana, en la Gipuzcoa, también iba de monitores, estoy hablando de escolar, ni siquiera era federada, y entonces hice mucha relación con, y amistad con él, con las que eran del VAT en aquel momento, y con Ivón, y ya desde el momento que me federé, ya lo hice con el VAT, iba a Playondi a entrenar, con Ivón desde el principio, y además que suponía un esfuerzo, ir, en vez de entrenar en Anoeta, ir a Playondi, pero estaba a gusto, como las cosas salían, y al final, pues, creé mi familia en Irón. Voy a aprovechar para remar al asco a mi sardina, me ha puesto ahí la misma. Dentro de una política de descentralización que también se puede plantear en Gipuzcoa, he aquí un ejemplo de alguien de la capital que puede practicar deporte en la comarca del Vidasoa. ¿Hay alguna infraestructura ahora mismo que se puede construir que demuestra que también desde la capital se puede ir a la zona del Vidasoa? Digo, por un debate ya sobre el multiusos de la capital del de Gipuzcoa en torno a ciertos sitios y es perfectamente posible. He aquí igual un ejemplo, ¿no te parece? Al final, la doble dirección tiene que haber en todos los caminos de la vida. Hay gente que ha cogido dirección de Iluna Donosti para entrenar o por mejora de instalaciones y hay gente de Donosti o Hernani también, por ejemplo, o de Oyarzun en este caso por instalaciones o por entrenador o grupo que se ha venido a entrenar a Mayrún. O sea, sí, sí. Por cierto, el otro día hablaba el alcalde sobre el teórico Vidasoa Arena pero ha hablado aquí también que el mismo día le preguntamos cómo va esa instalación la reforma de Artalecu o sobre otra instalación multiusos que no es nuevo no es nuevo porque yo también conozco un entrenador del atletismo que en su momento cerca del ayuntamiento de Irún no sé si en el mismo ayuntamiento planteó esa posibilidad oiga, que aquí cabe una opción ¿eso es cierto? O no conoces ese asunto. Yo tengo un amigo cercano a ti que es el que me comentó o planteó esa situación. No lo sé. Lo digo por la zona de 5. Bueno, sí, sí, sí. Sé que en su día se hizo un estudio de si también podía ir el emplazamiento de Playondi a FICO. Porque Sara es que ha sido y es que es un problema. Lo de Playondi ya es de traca. Algún día tendrá una solución parece que está bien encaminado. Otro día el mismo alcalde lo planteaba así. Parece que va bien es que los aciertas y los entrenadores necesitáis una instalación como comer. No vais a entrenar en la calle Sí, yo lo miro un poco más del lado positivo. Nos ha hecho más duros entrenar con viento, con lluvia y no tener nada más. Nos ha hecho duros pero también nos ha restado porque mientras que otros pueden entrenar a cubierto pues tu ese entrenamiento de cierta manera lo intentas salvar pero no es lo mismo y lo pierdes. Y al final sumar ciertos entrenamientos de calidad que los pierdes pues resta a los atletas en su rendimiento. Yo sé que Ivonne es especialmente prudente a la hora de hablar de estas cuestiones y hace bien. Bueno, ya me lo paso a mí ya. Pero hace bien además en ser prudente porque es verdad que con estos asuntos sobre todo cuando estamos hablando de urbanismo y de subcomplejido hay que tener los datos muy concretos porque muchas veces se nos escapan los datos porque los planes generales de organización urbana los planes de directoras de diputación con las competencias también del gobierno compatibilizar todo eso tiene su complejidad. Es prudente porque sabe todas las partes que son nosotros esperamos ver la realidad de la realidad de Chamberlain. 2025, 2026 lo necesitamos porque nos lo merecemos como club con lo que trabajamos y con toda la masa social que hay alrededor del VAT y lo que va a Playondi casi cualquier día del año excepto esos días extremos que te cuesta ya hasta entrar a la instalación porque atraviesas un parque ecológico que cuesta llegar con los pies no mojados a hacer la actividad. ¿Me dejas que lo diga? No, lo digo. ¿Y los coipús? Bueno, los coipús forman parte del hábitat aunque no los quieren los ecologistas. Me llamó un técnico de la habitación a ver qué me pasaba hace muchos años qué me pasaba con los coipús nada. Bueno, es una especie que no eran antipáticos y me decían pues no, no eran antipáticos. Bueno, yo empezaba a entrenar las vallas desde el parking al camino a la pista pues ya tenía que ir pasando obstáculos. No, no, yo no digo que sean antipáticos. Efectivamente no es una especie de la zona pero es otra cuestión también no vamos a entrenar ello porque hemos venido para hablar también con Sara Villasante y su entrenador. Sara, ¿cómo se produce tu transformación hasta llegar al medio fondo y hasta llegar al fondo? Pues se juntaron desde la velocidad prolongada. Me ha gustado este término la velocidad prolongada. Sí, pues se juntaron varias cosas que volvía de trabajar en Londres ya volvía a casa y empecé otra vez a entrenar en pista y haciendo vallas pero salió a relucir una lesión no curada no bien tratada en su día cuando hacía las vallas y que era una necrosis a vascular en el escafo y desde el pie derecho el cual me dijeron que no era muy difícil darle la vuelta que no iba a poder correr porque todo impacto pues prácticamente es como decir que el hueso está muerto que no le llega a la sangre. Entonces estuve durante un año haciendo solamente ciclismo bueno ciclismo indoor y tenéndome con magnetoterapia y entonces le debía dar la vuelta lo que pasa que claro todos los entrenamientos que sean de impulsar más de metatarso sobre todo el impacto del impacto de vallas en meter más clavos pues no me iba bien y entonces pues empecé a hacer cosas un poco más largas y bueno pues también sentía que en pista pues ya había que no había tocado mi límite pues quizás sí pero en 400 vallas ya había llegado incluso a hacer campeona de España en las dos pruebas en ir con la selección y ya yo estaba un poco más en la parte amateur ya no era profesional entonces si quería llegar a tocar eso tenía que dedicarme profesionalmente ya a esas alturas entonces pues he juntado un poco todo que podía combinarlo con la ruta que era mi hobby y ahí empecé pues primero probando cinco kilómetros en ruta y hasta que hice mi primera chingo de córrica que eso era en diez kilómetros esa sí que me dejó una huella luego en el cuerpo como yo creo que si hubiera corrido una maratón pero bueno cada vez mi cuerpo lo va asimilando mejor pero todavía lo más largo que he hecho son diez kilómetros ¿cómo se produce Ivonne? tendréis evidentemente datos de todas estas cosas ¿cómo se produce esa transformación? ¿cómo el cuerpo de repente cambia? cambia y porque las recuperaciones son diferentes los esfuerzos son diferentes la resistencia es diferente la velocidad todos los aspectos que conforman lo que es la carrera de la teta son distintos ¿cómo se gestiona eso? esa transformación el entrenamiento cambia radicalmente empiezas a meter más kilómetros más tranquilos para ampliar tu base aeróbica ella para hacer cuatrocientos o una aleta para hacer cuatrocientos y cuatrocientos vallas no necesita tener una gran base aeróbica como un fordista por eso te digo que si ha estado ahí es porque quizá en otra en otra distancia no ha podido en un momento lleva varios años acumulando esa base aeróbica conmigo lleva entrenando desde febrero de este año pero se produce una explosión me comentabas entrenado una explosión o un salto cualitativo sí ella empieza a entrenar y empieza esas distancias y empieza a descubrir me encuentro a gusto y estoy rindiendo bien a estos niveles eso va con que ella tiene un talento para lo deportivo no cualquiera ahora hace velocidad y ahora se pasa a hacer fondo pero bueno entonces y físicamente pues se ha cuidado aunque haya dejado unos años el atletismo y al volver no le ha costado tanto oye Sara entonces ese estímulo al sentirte a gusto tú estás más estimulada para seguir mejorando eso es así se produce así te sientes a gusto es como la pescadilla que se pone la cola al final pues haces un esfuerzo van saliendo las cosas disfrutas pues quieres seguir haciendo más y sí es así además lo bueno de lo nuestro es que antes hacía otras pruebas pero y bueno y yo nos conocemos desde desde pues 12 años las primeras atletas que tenía el grupo que tuvo Ivonne y hemos crecido a la vez y entonces haga lo que haga en cuanto a pruebas nos conocemos mutuamente muy bien entonces ya eso también lo tengo que comunicar a él de cómo me siento y él lo mismo me conoce a la perfección en todo entonces eso también ayuda en ese en ese proceso y como bien ha dicho he empezado con él en febrero de este año pero siempre he entrenado con él lo que pasa que bueno pues en este tiempo que empecé a adaptarme pues entre la lesión y todo pues iba un poco sin menos plan un poco pues viendo cómo venían las cosas la cara oculta del deportista de todos los deportistas y qué complicado es porque de repente es como si se sintieran solos he visto el otro día a Teresa estamos en una rengana y está con mejor aspecto ya o Teresa como puedo decir otros atletas que quizá no tengan esa dimensión o Sara que habla de su lesión pero siempre queda queda algún rescaldo y a poco que se va estimulando se va mejorando decías incluso antes del objetivo que es Valencia muy bien en Donosti has colaborado también en ayudar como libre a una compañera sí es lo que te comentaba antes también para yo soy muy consciente de que esto aunque me lo tomo muy en serio es mi hobby y entonces trato es mi hobby e intento y disfruto al máximo si no si no disfrutara de esto pues no lo haría porque no no tengo ninguna obligación y dependo de comer para ella entonces una manera de disfrutar es el entrenar y buscar mi mi límite y buscar mejorar pero también el ayudar a otros a conseguir también sus objetivos y si encima es una amiga y es una amiga tuya de la infancia y sabes que el poder ir a la par y animarle le va a ayudar pues pues por qué no otra manera de de disfrutar de esto decíamos en Valencia ¿cuánto es la prueba? en enero en enero en enero ya objetivo Valencia que todavía queda dos meses de hecho antes de entrar en este estudio acaba de concluir un entrenamiento Sara Villasante y Bo Muñoz hoy no sé si ha comido porque tenía una serie de eventos también importantes con pleno al 15 de la dirección deportiva aquí Puzcuana y eso también pues es importante al margen de las obligaciones pero había que aprovechar no sé si va a estar en el cross apertura pero bueno no sé si está en tu cross apertura el día 20 de noviembre domingo 20 de noviembre en las campas de Chinguidi Gastola me ha miedo a ver si este año se aparca el cross internacional de San Sebastián y a ver si se deja eso de la apertura ya pues ya no le podemos llamar de apertura ha cambiado radicalmente el calendario porque ahora la temporada normal empieza el 1 de enero va a 31 de diciembre antes empezaba el 1 de noviembre entonces todos los crosses han pedido en fechas y estamos un poco en recolocación seguramente no sea nuestra fecha definitiva ni el del cross internacional de San Sebastián pero que va a ser octubre-noviembre en ese abanico sí que lo han adelantado para compasarlo con el calendario de los Estados Unidos y el europeo que es en diciembre entonces todos los crosses internacionales nacionales de los buenos se han adelantado todos el campeonato de Skadi está adjudicado el campeonato de Skadi y la compra de Chihuahua sí ahí no ha pasado sí está cambiando todo eso también pero bueno el histórico el histórico Cross y Loon está ahí programado para el día 20 después de 3 años por la pandemia pues recuperamos el cross empezará a las 10 de la mañana terminará a las 1 y 10 pruebas para escolares desde los 8 años Benjamines hasta los senior y los master por supuesto mismo recorrido que en la última edición este año hemos tenido que hacer una inversión bastante importante en adecuar el circuito el circuito no existía después de o sea cada año hay que hacer un mantenimiento de circuito y es un mantenimiento porque de un año a otro entre las lluvias tal en esa zona de Jai Zubia pues se te lleva parte de la arena de la piedrilla ¿no? y 3 años sin estaban los puentes estaban arrasados y no había camino entonces Juan Cholose y Kilker que es la empresa que siempre elegimos para que nos lo haga los trajos pues nos presenta un presupuesto pues que triplica o cuadruplica lo que es un año normal porque se lleva 3 años sin hacer y ya está trabajando desde esta semana ya hemos visto fotos de que empieza a aparecer el circuito próximo día 20 por lo tanto el cross de Irún no le llamamos apertura el otro día en la Sarte ya ha habido competición y ha habido competición y trascendente importante en torno a determinados deportes y en el acertismo encontramos gente muy formada siempre que saben sacrificarse saben de valores este club es de valores desde el otro día lo hemos dicho por activa y por pasiva no vamos a insistir otra vez primero los valores luego también la formación y este es un club que se ocupa de esas cosas y puedo hablar de Sara pero de Ikerraocena de Teresa y otros que me puedo olvidar muchísimos pero muchísimos que están en esa tarea de formación que es lo que inculcáis y Sara Villasante es un ejemplo también una gran formación y está trabajando además una empresa solvente y eso nos alega de que transmitáis esos valores los propios atletas que seáis correa de transmisión del sacrificio del esfuerzo y del buen hacer para la juventud para los que vengan ahí voy a aprovechar el momento para decirlo en parte de esos valores me los transmite y bueno y me los ha transmitido el club también y bueno desde pequeña como bien dices está a mil frentes y cada vez parece que no puede coger más frentes pero los coge y eso también no solo me pasa el plan ejecútalo y me cuentas que tal sino el verlo tú también al final compartimos muchas horas juntos ahora más por teléfono y ver también que es una persona que llega a todo cómo se organiza además no es llegar y de cualquier manera si no llega lo hace bien y a la perfección y entonces dices pues cómo no me voy a organizar yo para trabajar entrenar luego hacer mis tareas de casa porque al final es un esfuerzo que tienes que hacer entonces en ese sentido el eso la gente los atletas a los que entrenan lo ven entonces eso lo transmite además de entrenar y luego a nivel del club también pues yo como he contado tuve una grave lesión y venía de la nada venía de estar cinco años trabajando fuera en Londres y el club incluso durante esos años pues me llamaba para preguntarme qué tal si hacían una concentración me animaban a ir y yo ya no estaba compitiendo y después sin tener ya cinco años vacíos me siguió apoyando y me y tuve que hacer un desembolso importante para el tratamiento este de magnetoterapia y pues el club me ayudó ¿no? no solo a nivel de apoyo que no te sientes sola ¿no? como has dicho tú antes sino que también a nivel económico entonces pues que esos valores que transmite el club que no ahí yo no tenía no iba a ir ni al campeonato de España de clubes ni igual lo dejaba y no era exitoso el tratamiento encima después de cinco años sin hacer nada pero aún así entonces en los detalles en los detalles están las bases fundamentales de que luego la gente te guarde cariño o buena relación los valores humanos que siempre presentamos con el vida satélite tal de a por eso cuando ves los números de cómo está creciendo el bar cómo crecerás pero los resultados que se consiguen no son por arte de magia ¿no? hay un trabajo muy importante detrás bueno pues aquí tenemos un gestor deportivo entrenador y Sara y Sara Villasante que es una gran campeona que lo ha sido y lo sigue siendo y que también será transmisora de todos los valores del vida satélite y si hay alguien que tiene alguna duda ha venido de la capital a la remarca del vida eso o sea que también se puede hacer deporte y a ver cómo se practica deporte de alta competición o sea que necesitamos todos esa instalación ¿por qué no? el atletismo también en el entorno aquí en el cuaja pero de momento con Chemperenera nos conformamos nos conformamos nos conformamos rugby atletismo y bueno vamos encajando bolillos no es siempre fácil porque los PGU Planes Generales de Organización Urbana y todas esas cosas pues plantean sus cosas ¿alguna cosa más Sara? que nos ha costado bastante cuadrar esta agenda pero es que Sara Villasante trabaja y Iván trabaja y tienen que transmitir también todos estos valores del atletismo gracias por estar con nosotros y hacer este esfuerzo viene de entrenar viene de entrenar ahora mismo e Iván también viene de entrenar y viene de otras actividades gracias por cuadrar esta agenda de venir hasta esta casa encantados y hasta muy pronto y gracias por acompañarnos y vivir esta más cuestión de la tarde Iván Muñoz un saludo cordial gracias gracias Sara por estar con nosotros seguimos pendientes gracias 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 por ver el video.